Y recordar que tenemos sorteo activo de una Pokeball Plus, así que si no están suscritos, suscríbanse y denle like y comenten el video que está en la descripción. ¡Mucha suerte! Ya que estuve hablando sobre que posiblemente el Rey Arturo y Juana de Arco sean los posibles líderes de la Casa Espada y la Casa Escudo respectivamente. Así que vayan a checar ese video y luego se vienen a ver este, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar rápido para no ser tan largo el video. Y bueno, comenzamos con un personaje bastante interesante que es Horacio Nelson, o Horacio Nelson como gusten llamarlo. Prácticamente Horacio es Horacio. El cual pues fue un vicealmirante de la Marina Británica durante las guerras francesas y las guerras napoleónicas. Bueno, más que nada las guerras francesas eran las revoluciones francesas y pues obviamente las guerras napoleónicas, ¿no? Y lo dato curioso de este personaje es que tuvo una victoria en un lugar que se parece mucho al nombre de Galar. Que de hecho, pues, el lugar donde tuvo esta victoria importante fue Trafalgar. Sí, así suena, así es el nombre, así se llama el lugar donde tuvo esta victoria, Trafalgar. Y vaya que suena bastante a Galar relación. Seguramente aparecerá, chicos, seguramente aparecerá. ¿Y cómo puede aparecer este personaje? Pues, en el mapa, en el tráiler se nos mostró, pues, una ciudad de agua que tiene un gimnasio, ¿no? Y ahorita se lo estoy haciendo un poquito más grande para que ustedes lo vean. Y seguramente, seguramente, chicos, aparecerá como líder de gimnasio de este gimnasio que seguramente será tipo agua. Por eso de que tiene la relación por ser un vicealmirante de la Marina Británica. Así es fácil, chicos, seguramente será el líder de gimnasio de esta ciudad con el tipo agua. Bueno, pasando a otros personajes, chicos, pues, tenemos a uno de los inventores físicos más reconocidos del Reino Unido, que es Sir Isaac Newton, chicos. Sí o sí, este personaje va a aparecer como un científico, posiblemente líder de gimnasio o miembro del alto mando. Puesto que es un personaje famosísimo de la historia, físico, el autor de varias filosofías y todo eso. Entonces, seguramente aparecerá, puede aparecer en el gimnasio que está, bueno, en la ciudad que está un poco más industrializada como tipo revolución industrial. Ya que la torre seguramente será un gimnasio, ya que ahí se nota un símbolo que se ve en todos los gimnasios que se mostraron en el trailer, en el primer trailer. De hecho, pues, ya más adelante analizaremos un poquito ese trailer. O si no, ya hasta que salga el segundo trailer, pues, lo analizamos, ¿no? Seguramente será líder de gimnasio en esta ciudad, sí o sí, seguramente, seguramente, chicos, como inventor tipo acero, no lo sé, puede ser tipo acero, no estaría mal. Bueno, prácticamente, pues, esa es mi creencia sobre Isaac Newton. Luego tenemos otro personaje un poco más cultural que es William Shakespeare. Que lo reconocemos, pues, prácticamente por ser un poeta, dramaturgo, este, vaya, muy grande, muy reconocido por su famosísima obra de Romeo y Julieta. Que, de hecho, ya hablaré de estos personajes en otro video, pero no de personajes que puedan aparecer como personas en el juego, sino como Pokémon. Así que, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Total, que William Shakespeare tal vez no aparezca como líder de gimnasio, tal vez no aparezca como alguien del alto mando, pero sí o sí tiene que aparecer en el juego. Pero seguramente nos entregará algo que nos ayude a avanzar en el juego. Más que nada por el hecho de que es un personaje que se relaciona mucho con la cultura y las artes. Entonces, por esta razón, pienso que este personaje aparecerá de esta manera en el juego. Ah, sí, obviamente teniendo un papel importante para que nosotros podamos avanzar en el mismo, ¿no? Y bueno, también tenemos un personaje de literatura que seguramente será... Bueno, que es Sherlock Holmes, no que será, que es Sherlock Holmes. Y bueno, este personaje pues fue creado por Arthur Conan Doylen, el cual pues ya lo conocemos también mucho de que es Sherlock Holmes. Es un investigador que es muy analista, muy inteligente, que siempre deduce muy, muy, muy a detalle las cosas. Y que siempre da, pues, con un resultado certero sobre sus investigaciones. Así que a este personaje, que seguramente lo verá, veamos siendo parte de la policía o colaborando con la policía de la región de Galar. Investigando el por qué la casa escudo o la casa espada quieren dominar la región de Galar. Por qué hay este conflicto entre estas dos casas. Y por qué quieren, pues, prácticamente el dominio de Galar. Que seguramente a este personaje, Sherlock Holmes, lo veamos como un investigador que investigue esta causa. Seguramente, chicos, seguramente, sí. No lo sé. Así que no lo veremos como líder de gimnasio, no lo veremos como alto mando, sino como un investigador como lo es prácticamente su personaje. Y bueno, ahora sí, ya para terminar el video, pues, llegamos al más importante. Que Central Laguna, pues, ya lo puse en el título, como ustedes lo vieron. Y es Charles Darwin, chicos. Charles Darwin es prácticamente un naturista que muchos, pues, dicen que es un biólogo inglés. Que, pues, prácticamente es reconocido, famosísimo por sus teorías de evolución y adaptación animal. Que, de hecho, son las más aceptadas prácticamente en la academia científica, en el mundo científico de la vida real. Sus teorías son las más aceptadas en cuanto a la adaptación y evolución animal. Ya que, pues, prácticamente él viajaba a diferentes partes del mundo. Investigaba, pues, ciertas especies, recababa datos. Y, pues, dio algunas teorías de que el mejor, el más adaptado, el más resistente, el más fuerte, era el que siempre, pues, sobrevivía, ¿no? O sea, el mejor adaptado a su ambiente, pues, siempre va a ser el que sobreviva. Así que, bueno, este personaje, sin duda alguna, lo veremos como el profesor de la región de Galar. Seguramente lo veremos de esta manera. ¿Y por qué lo digo, chicos? Porque, bueno, recordar que en las regiones anteriores hay varios profesores que investigan, pues, ciertas cualidades de los Pokémon. Entonces, va muy relacionada con las teorías del estudio de evolución y adaptación de las de Charles Darwin. Entonces, Charles Darwin quedaría perfecto como el profesor Pokémon de la región. Ya que en este juego, en estas entregas de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, seguramente lo veamos investigando, analizando lo de las evoluciones armadura que ya se estaban mencionando anteriormente. Que se estuvieron mencionando de que algunos Pokémon tendrán evoluciones con armadura, que será el nuevo método de utilizar la energía en estos juegos. Entonces, seguramente lo veamos como el profesor Pokémon, investigando lo de las evoluciones armadura en los juegos de Pokémon Espada y Pokémon Escudo a Charles Darwin. Esa es prácticamente mi teoría sobre este personaje, que seguramente será el profesor de la región que nos entregue nuestro primer Pokémon para empezar nuestra aventura en Galar, chicos. Sin duda de alguna vez, es un personaje muy importante de Inglaterra. Entonces, yo opino que sí o sí va a ser el profesor, chicos, de la región de Galar. Bueno, pues prácticamente el video serían todos los personajes que hasta el momento se me ocurren, que podrían aparecer en estas entregas. Espero les haya gustado el video. Y si es así y no están suscritos, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, que me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Mis videos sociales están aquí abajito. También es la página de Just Design, de Pokémon Plays y de Pokémon Go GDL. Así que para que vayan y chequen todo lo que hay en estas páginas, productos, promociones, incursiones y todo lo demás. Un poco más relacionado a Pokémon Go. Así que ahí está, se los dejo, chicos. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video de la región de Galar, chicos. ¡Cámara! ¡Cámara!